Es probable que nunca en la historia se hayan escrito tantos tratados, ensayos, teorías y análisis sobre la cultura como en nuestro tiempo. El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer. ¿Y acaso haya desaparecido ya, discretamente vaciada de su contenido, y éste, reemplazado por otro, que desnaturaliza el que tuvo? Este pequeño ensayo no aspira a abultar el elevado número de interpretaciones sobre la cultura contemporánea, sólo a dejar constancia de la metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando mi generación entró a la escuela o a la universidad, y la abigarrada materia que la ha sustituido, una adulteración que parece haberse realizado con facilidad, en la aquiescencia general. Antes de empezar mi propia argumentación al respecto, quisiera pasar revista, aunque sea somera, a algunos de los ensayos que en las últimas décadas abordaron este asunto desde perspectivas variadas, provocando a veces debates de alto vuelo intelectual y político. Aunque muy distintos entre sí y apenas una pequeña muestra de la abundante defloración de las ideas y tesis que este tema ha inspirado, todos ellos tienen un denominador común, pues coinciden en que la cultura atraviesa una crisis profunda y ha entrado en decadencia. El último de ellos, en cambio, habla de una nueva cultura edificada sobre las ruinas de la que ha venido a suplantar. Comienzo esta revisión por el célebre y polémico pronunciamiento de T.S. Eliot. Aunque solo han pasado poco más de 60 años desde la publicación, en 1948, de su ensayo Notes Towards the Definition of Culture, cuando uno lo relee en nuestros días, tiene la impresión de que se refiere a un mundo remotísimo, sin conexión con el presente. T.S. Eliot asegura que el propósito que lo guía es apenas definir el concepto de cultura, pero en verdad, su ambición es más amplia y consiste, además de precisar lo que abraza esa palabra, en una crítica penetrante del sistema cultural de su tiempo, que según él, se aparta cada vez más del modelo ideal que representó en el pasado. En una frase que entonces pudo parecer excesiva, añade, y no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no podamos anticipar un tiempo, de alguna duración, del que se pueda decir que carece de cultura. Adelantándome sobre el contenido de la civilización del espectáculo, diré que ese tiempo es el nuestro. Aquel modelo ideal, según Eliot, consiste en una cultura estructurada en tres instancias, el individuo, el grupo o élite y la sociedad en su conjunto, y en la que, aunque hay intercambios entre las tres, cada cual conserva cierta autonomía y se halla en constante confrontación con las otras, dentro de un orden gracias al cual el conjunto social prospera y se mantiene cohesionado. T.S. Eliot afirma que la alta cultura es patrimonio de una élite y defiende que así sea, porque, asegura, es condición esencial para la preservación de la calidad de la cultura de la minoría que continúe siendo una cultura minoritaria. Al igual que la élite, la clase social es una realidad que debe ser mantenida, pues en ella se recluta y forma esa casta o promoción que garantiza la alta cultura, una élite que en ningún caso debe identificarse totalmente con la clase privilegiada o aristocrática de la que proceden principalmente sus miembros. Cada clase tiene la cultura que produce y le conviene, y, aunque naturalmente hay coexistencia entre ellas, también hay marcadas diferencias que tienen que ver con la condición económica de cada cual. No se puede concebir una cultura idéntica de la aristocracia y del campesinado, por ejemplo, aunque ambas clases compartan muchas cosas, como la religión y la lengua.